El señor Paquiao La vida que vivo yo Yo la quiero disfrutar Y el día en que me la quite No voy a llevarme nada Porque el día que se la acabe Ya no volvería jamás La vida que vivo yo No más la traigo pensada Y el día en que me la quite No voy a llevarme nada No más un montón de tierra Con una cruz de clavada Sé que sirve ser un canto De atónitos por igual Se nos acaba el camino Y se nos llega el final Con una vida tenemos Y hay que saberla gozar Y eso es cierto compa Nacho A como hay una cena La vida que vivo yo No más la traigo pensada Y el día en que me la quite No voy a llevarme nada No más un montón de tierra Con una cruz de clavada Con una cruz de clavada Sé que sirve ser un canto Que a solito por igual Se nos acaba el camino Y se nos llega el final Con una vida tenemos Y hay que saberla gozar Así es amigos Vénganse un fuertísimo aplauso Él es Nacho Y continuamos